En tu boca pintada en la miel, que a veces se te mezcla con dolor No quiero que cambies hoy nada por mi, nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero Y solo importa que te espero Esa mujer tiene algo que a mi me mata Cuando se apodera de mi, hoy yo me maltata Esa mujer tiene algo que a mi te mata Cuando yo estoy cerca de ti, cuando te me escapa Siento que muero Tú tienes eso que motiva mis mañanas Tú siempre me levantas y no tengo ganas Tú me haces bien Y yo a ti también Contigo y borrazando siempre lo prohibido No intentes evadirme, no tiene sentido Esto no es ganar Esto no es perder No quiero que cambies hoy nada por mi, nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero Y solo importa que te espero Esa mujer tiene algo que a mi me mata Cuando se apodera de mi, cuando me maltrata Esa mujer tiene algo que a mi me mata Cuando se apodera de mi, cuando se apodera de mi, cuando se apodera de mi, cuando me maltrata Coqui 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 Yo sé Yo sé